¡Tómate el agua, papi! ¡Tome acá! Aunque se ve tirones no lloran y hace así ¡Ay! Aunque se ve tirones no lloran y hace así ¡Ay! Aunque se ve tirones no lloran y hace así ¡Ay! Y aunque se ve tirones no lloran y hace así ¡Ay! ¡Tome acá! Y aunque se ve tirones no lloran y hace así ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!